Estamos por fin a la fiesta con los chicos de haber estado compartiendo la novelita así que bueno gracias también por venir a los chicos muchas veces la invitación a la misa es más una invitación que una obligación y está bueno también que se viva de esa manera porque es un momento de encuentro y de alegría que tiene que pasar en primer lugar por nuestro corazón así que más allá de ser una tradición o ser una costumbre o ser una obligación civil o popular creo que está bueno que en nuestro corazón arda el deseo de encontrarse con aquellos que arde o van a encontrarse con nosotros el momento de la misa es también para mí un encuentro y para mí realmente con este evangelio que nos regala el deseo de Santa Rosa que es el tesoro escondido y la perna de la vida porque él no es lo que tenía por nosotros él se entregó hasta la muerte para poder comprarnos él vio que éramos valiosos más allá de todo lo que nos producía a nosotros en la oscuridad de las dificultades, de nuestros dolores, de nuestras soledades de los malos entendidos y de los abandonos que sufrimos en la oscuridad de la incomprensión y a veces errores nuestros o de otros o síntomas malentendidos él no nos abandona y él está ahí para nosotros y creemos que vamos solos en la vida y eso nos vuelve débiles porque estamos sostenidos, nos sostenemos y nos acompañamos no solo entre nosotros, sino Jesús en primer lugar porque Él escondió ese tesoro y lleno de alegría, lo vendió todo lo que tenía Jesús lo vendió todo con alegría para encontrarnos a nosotros y el mensaje de siempre de llevar a tu pedido y que a veces nos complica a entenderlo es que Dios siempre te ama y no se abandona me acuerdo de una película que un chico hay que conocer de Iloy Spich, hay que conocer a Iloy Spich que es toda esa mascota fea que nadie quería pero una de la mitad le dio valor a Spich le dio nombre y le dio afecto y no lo abandonó y le enseñó que la familia no se abandona más allá de nuestras propias familias la iglesia también es una familia y más allá de cómo seamos nosotros vengamos a misa o no, seamos lindos, fríos, ricos, pobres tengamos la familia que tengamos, la historia que nosotros tengamos en la iglesia y en el corazón de Jesús todos tenemos su lugar y todos estamos acompañados porque somos una perla fina vos sos una perla fina, sos un tesoro y como un tesoro tenés algo importante adentro es importante que no hay que vendérselo a nadie no hay que vender esa fe que nosotros tenemos que nos da valor, que es esperanza ese amor que nos une y que nos da un sentido en la vida porque todo se acaba pero ese tesoro, eso que escondemos es lo que le da sentido yo también me encontré muchas veces sin sentido y en esa oscuridad de la que hablaba al principio de la soledad y del abandono encontré una mano que me levantó y encontré un amor incondicional un amor divino que no tiene razones para ver más allá de todo lo que soy la vida sin fe la vida sin esperanza trabaja a pulmón y se agota una vida que muere acá no es completamente vida porque estamos preparados para mucho más estamos preparados para una eternidad que no es aburrimiento sino una más plena una eternidad que no nos debe asustar estamos asustados por la eternidad nos da miedo por la eternidad porque pensamos que va a ser un estar mirando a la pared para siempre no hay que tenerle miedo a la eternidad porque va a ser una eternidad compartida con aquel que nos ama es que si no lo amamos le tenemos miedo pero él vendió todo lo que tenía y te encontró que sos una perla fina sos un tesoro no te quites valor porque tenés muchísimo valor no sos lo que haces no vales eso no vales lo que tenés ni que tan buenos ojos vas valioso con tus notas en tu posesión social o con tu familia o con tu historia o tu pasado sos valioso punto no hay más que agregarle a eso y yo también soy valioso y los chicos son muy valiosos y las grandes y los muy grandes y todos son muy valiosos no hay hay que ser más valiosos todos somos especialmente valiosos son valores especiales cada uno y Jesús te ama y se vendió también hasta la muerte vendió todo lo que tenía para no perderte para siempre poder acompañarte San Agustín que lo celebramos en estos días descubrió esta verdad y dijo que él salió a buscar a quien lo esperaba adentro Jesús está adentro Jesús no hace falta salirlo a buscar no está lejos está cerca en tu corazón que nuestros corazones entonces tanto de chicos como de grandes no se enfríe ni se pudre sino que esta novena Santa Rosa que nos enseña no solamente el dolor y el sufrimiento y tampoco un amor acaramelado sino un amor con espinas pero un amor fuerte un amor que más allá de su belleza y su apariencia supo ver al amor que vivía dentro de ella y también vive adentro tuyo ese amor que está esperando tocar la puerta para vos que en este entonces en esta fiesta con esta novena que ha terminado vuelva que se enfrase un frío a florecer y a recubrecer porque no es joven el que lo es por fuera sino el que lo es por dentro los chicos tienen doble juventud pero la que importa está el corazón entonces somos perlas finas somos muy amados muy amados por Dios más allá de que venga o no a la iglesia son muy amados no va por ahí venir a la iglesia no te hace más amado venir al templo a la misa es un encuentro con aquel que nos ama desde antes y que siempre te va a amar y que no te va a amar Gracias.